Salir de Hungría como sea. Es el propósito de miles de inmigrantes y refugiados a tres días de la entrada en vigor de la polémica ley que castiga con penas de cárcel la entrada ilegal en el país. El discurso del gobierno húngaro asusta a miles de personas que tras arriesgar sus vidas para llegar a este punto, temen perder el tren del sueño europeo. Tenemos que sacarlos de Hungría antes de que los militares intenten resolver la situación. Tenemos que sacar a todos los refugiados de Budapest lo antes posible, antes del 15, explica esta voluntaria. Hungría ha enviado a casi 4.000 soldados a la frontera con Serbia para acelerar la construcción de una valla de 175 kilómetros de largo con la que pretende impedir la entrada masiva de refugiados. La gestión de la crisis migratoria que está haciendo Budapest ha generado agrias críticas en países vecinos como Austria y Alemania. Viena ha comparado lo que está ocurriendo con la época más oscura de la historia europea.